Desde el Ayuntamiento de Torlavega y desde las concejalías de ferias y de medio ambiente hemos decidido dar un paso al frente ante una solicitud de una serie de protectoras de animales que el concejal de medio ambiente ya venía trabajando en ello desde hace tiempo y lo que vamos a ofrecer a la ciudadanía de todo Cantabria, que esperamos que muchísima gente se acerque a vernos es la primera feria de adopción que va a realizar el Ayuntamiento de Torlavega. Se va a realizar en el Mercado Nacional de Ganados un domingo por la mañana desde las doce hasta las cinco de la tarde. Nuestra intención, como no puede ser de otra manera, es concienciar un poco a la ciudadanía de la situación que viven estos animales y la situación de maltrato que a día de hoy todavía, desgraciadamente, se sigue produciendo en nuestra sociedad. Sin entretenerme mucho y simplemente para que veáis en qué va a consistir el día, yo creo que mejor que primero José Luis os indique un poco la situación del Ayuntamiento con respecto al maltrato animal y luego Jairo que os explique un poco. Jairo Ceballos está coordinando con las protectoras la organización del día. El equipo de gobierno tiene una especial sensibilidad y así lo viene demostrando en el tema referente a los animales de compañía, los animales domésticos, de tal manera que viene realizando diversas acciones y entre ellas presentamos recientemente esa campaña junto con el refugio Canino Torres de tenencia responsable de mascotas, titulada además SICIER. En el sentido de que como Ayuntamiento perseguimos un doble objetivo, en primer lugar que se reduzca el número de abandonos que se producen de animales, en este caso fundamentalmente perros, y por otro lado algo fundamental también que es la adopción de aquellos que son abandonados. En esa tarea para nosotros es fundamental la labor que realizan las protectoras de animales, porque son grupos de voluntarios que realizan una labor encomiable y que ayudan a concienciar a la gente a la hora de dar cobijo, dar acogida a esos animales que son abandonados. Esta feria que ha presentado el concejal de ferias y mercados en Torlavega, esperamos que sea a partir de ahora un referente todos los años y que también contribuye a ese objetivo de cooperar a la hora de que se produzcan adopciones de perros. Con la adopción nosotros uno de los objetivos que cumplimos, al que nos acercamos y al que queremos trabajar es el del sacrificio cero de animales. Y si hay las suficientes adopciones, pues esto podrá ser logrado mucho más fácilmente. Adopción en este caso sí, que tiene que ser una adopción siempre responsable, porque el principio que nosotros defendemos, y así lo venimos realizando en las campañas que tenemos en marcha, es el que cuando se coge un animal se le tiene para toda la vida. No es algo que pueda tenerse unos días por capricho o un tiempo por capricho y luego uno se desprenda de él. Uno tiene que ser consciente y responsable y además lo tiene que ser en este caso toda la unidad familiar a la hora de tomar esta decisión. Invitar a los torlaveguenses y al resto de cántabros a que el día 27 de diciembre se acerquen a Torlavega porque van a poder primero, por un lado, conocer perros que pueden adoptar, pero luego también van a poder acercarse a todo un conjunto de protectoras de animales que les pueden, además de dar la posibilidad de adoptar, también de apadrenar perros, que es otra de las cuestiones que conducen al bienestar animal y a que puedan mantenerse perros en las mejores condiciones posibles. Recordar que nosotros tenemos puesto en marcha en estos momentos la campaña Si Quiero, que se desarrolla hasta el mes de junio en los centros educativos de la ciudad. Y en este caso, bueno, yo creo que damos un paso más para esa difusión importante que tiene que tener la adopción de animales, como digo antes, para acercarnos al sacrificio cero. Y bueno, pues a mí me parece muy bien también lo que ha puntualizado José Luis, de que le hemos querido llamar a la feria primera feria de adopción responsable. Es un adjetivo que le hemos querido metir en el título de la feria porque es muy importante lo que le ha dicho, de que las adopciones sean conscientes de que los cachorros son todos muy bonitos, pero ellos crecen y luego, pues es lo que decía él, ¿no? Que hay que tener en cuenta que un cachorro, un gato o un perro son para toda la vida. Y nada, bueno, pues esto nació de, pues de, como decía Jesús también, de la demanda de todas las asociaciones y protectoras de animales, allá por el mes de mayo ya. Y bueno, pues hemos conseguido llevarlo a cabo para el día 27 de diciembre. La feria se inaugurará a las 12 de la mañana y durará hasta las 5 de la tarde. En esta feria, pues habrá muchas sorpresas, muchas de ellas también enfocadas a los niños. Nosotros tenemos pensado, antes de que den las vacaciones de los colegios, dar unos trípticos, unos dípticos a los niños en los colegios para que puedan asistir. Y también habrá, están informativos para todas aquellas asociaciones que quieran participar en la feria. Habrá mercadillo, habrá sorteos, donativos. Y bueno, en definitiva, pues todo lo que esté en nuestras manos, pues para hacer de este día algo único en cuanto a la defensa y a la protección de los animales. Y digo algo único porque no hay precedente en cuanto a, encantable al menos que nosotros lo sepamos, en cuanto a que un ayuntamiento se implique de esta manera para organizar una feria de este tipo. Sí que ha habido colaboraciones de otros ayuntamientos a la hora de organizar las ferias, pero siempre la iniciativa era de las propias asociaciones, no del ayuntamiento como es en este caso. Y yo creo que eso es algo que hay que agradecer y hay que tener en cuenta en cuanto al precedente en este sentido. Bueno, en cuanto al objetivo de la feria, pues lo decía muy bien José Luis también. El objetivo principal es conseguir el mayor número de adopciones y de apadrinamientos, ¿no? Es la principal función debido al gran número de animales que tienen las protectoras, pero aparte de ese principal objetivo, también otro objetivo es el de concienciar a la ciudadanía, que también lo apuntaba Jesús, y de que la jornada sea una jornada, vamos a decir, educativa o cultural, de cara sobre todo a los niños, y de que ellos sepan de que es una cosa seria y que no se puede adoptar por adoptar, ¿no? Lo comentábamos antes, antes de empezar, que es un dato que a mí me parecía tremendo, pero es que en España se producen al año más de 30.000 abandonos de mascotas, al año. O sea, más de 30.000 abandonos de mascotas en España. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos hoy ejemplos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos traído a Mou, que es un pequeño gatito que han encontrado ayer, ayer mismo abandonado en la calle, y es un claro ejemplo del abandono que hay o que existe, ¿no? Y bueno, pues para conseguir todos esos objetivos que hemos hablado, lo que tenemos pensado para la feria es, pues, delimitar unos espacios, ¿vale?, para esas asociaciones que se quieran inscribir en la feria, que empezaremos a invitar mañana mismo ya, a través de un e-mail, y que, bueno, se tendrán que inscribir. El plazo de inscripción será del 10 de diciembre al 17 de diciembre, y nada, no se exigen ningún requisito, simplemente que ellas se quieran, que nos lo comuniquen a través de e-mail, y ellas tendrán un espacio delimitado, pues, para poner sus stands, y que ellas, pues, tengan allí su jornada, digamos. Aparte de eso, y el principal atractivo de la feria, serán los desfiles. Hemos pensado en hacer dos desfiles, uno de doce y media a una y media, y luego otro por la tarde de cuatro a cinco. Los desfiles, bueno, pues hemos pensado en hacer un pequeño escenario, con una pasarela, en forma de U, para que las protectoras con sus voluntarios puedan, pues, pasar por la pasarela con los animales, para que la gente los pueda ver y tengan una opción que se les pueda adoptar. La parte del ferial va a ser en la sala de ordeño, ¿vale? Ya sabéis que durante Navidad el ferial va a estar ocupado, la parte de los 4.000 metros diáfanos, van a estar ocupados por el PIN, el Parque de Atracciones, y esto será en la sala de ordeño. Así que podemos buscar el horario para que no coincidan las dos cosas por los ruidos para los animales. Gracias. Gracias.